Música Saben que me altero si ofenden al gordo También por el cuatro me activo y respondo Seré chaparrito mas no subestimen que les puede ir mal Música Me apodan el Cheyo, dos marcan al radio Es para avisarme cuando entran contrarios No pierdan su tiempo, la plaza es de alguien y así seguirá Música Cuando hace calor Soy acelerado Música Unidos por sangre, Culiacán, Trabajo y la Corporación Hay buenas y malas, pero así es la vida Te da muchas cosas y algunas te quitan A mi primo Pocho falta en el equipo, te voy a extrañar Música Retumba la banda cuando ando enfiestado Pero sanamente nunca ando tomado Solo en ocasiones pues ando al pendiente Cuidando al Señor Música Una calavera que me brinda suerte Y una sin con siete que escupe la muerte Dos clave y legado que yo me he ganado Soldado imperial Música Dile Música Música Gracias por ver el video.